¡Ay diante, chima y nada ya chica, que hay que hacer vasipas, con la vaina, con la puncha, y eso ya hay que decir que es vasiminchista! ¡No caas un tija, vingilioo! Y ya el cao no cae, no caen cusca y a y eso ya hay que decir que es vasiminchista! ¡Que hay quinza pataraua! Con el libro número 3 Pero vamos a aprender hoy día acerca de qué? Del género del sustantivo kindo, ¿eh? ¿Habrá género del sustantivo en nuestro idioma, quechua? ¡Muy bien! Entonces algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Entonces vamos a aprender ese tema. ¡Jamunchi! ¡No jambian quechunchis! Hoy vamos a trabajar acerca del género del sustantivo, pero les preguntaré a ustedes, ¿habrá género del sustantivo en este idioma quechua? Cusa, ayimi. Dice, Dice que la mayoría de los sustantivos, en cuanto se refiere a nuestro idioma quechua, no tiene su género. O sea que, vamos a tener acá, ejemplo. Ejemplo. Dice acá, Llancaj, trabajador, Ijlu, calle, Mayu, río, Riti, nevada, Chichich, granizo, Cusa, lima, limi, Sohta, guayucuy, amor, Malki, árbol, Yachachich, profesor, profesora, Orco, cerro, Rumi, Piedra, Esto es, No tiene género. Ojo, Casi la mayoría de los sustantivos en nuestro idioma quechua, No presenta el género. Suti, orco, chinan, cuna, Ayimi, Cusa, A ver, Pueden agregar más, Puncu, Cusa, cusa, Cunan, 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 cunan. Cua, chan, cunan, 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 cunan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir 20 ejercicios igual que la parte superior. Aquí puedes escribir patara. ¿Qué es patara? A ver, patara. ¿Qué es patara? muy bien patar es libro cosa que más puedes escribir acá hecho profe muy bien y su hecho que es baja baja aquí puedes escribir maki uma simi kiru rapi horachampi ningri oran peri chaki oran peri kelkawah wasi keichap peri kelkawah ima chiton rimamuichis rimamuichis ima wangmi mihunki kusap uku wisya manka concha enawa kei man tari x1 gui nina borachampi sansa oran peri y mata ya pasar insischis rimamoichis kusa cutu china Estos sustantivos que hemos mencionado No tiene Género Vamos a realizar oraciones Acerca De los Géneros del sustantivo O utilizando el género sustantivo Ejemplo, acá tenemos Wasi, Yachtapi, Tuning Mira, Wasi No vamos a tener pues Chinawasi, Orkobasi No, entonces no tiene género Igual, Yachta No puede ser pues Chinayachta, Orkoyachta o Warmiyachta Jariyachta, no hay manacancho Esos son los géneros Del sustantivo O sea, estos sustantivos no tienen género Ya, Tuning se cae Muy bien, ahora Champions, Carcassionches y Machata Respeten siempre la gramática de nuestro idioma Quecham, miren Sujeto, objeto y verbo Quecham es kairuzak Ankechawa Quechap y quecham Sujeto Quechapita y quecham Objeto Quechapita y quecham Verbo ¿Ya? Sujeto, objeto, verbo Vamos a escribir un ejempli Dos ejemplos haremos Para que ustedes estén claro y preciso A ver Vamos Escribamos A ver Osjeto, osjeta Osjeta, osjeta Kusa Rumi A ver Vamos a escribir acá Ankechawa 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 Akechawa Akechata Akechata Rumi orcopi o copi tan la piedra está en el cerro mire rumi que es piedra porco cerro no tiene género muy bien como tiene género can está ahí en chumacho cruzado con paja ver hecho hecho mayu patapi a ver mayu mayu patapi guiñan guiñan cusa la paja crece al borde del río la paja crece guiñan al borde del río entonces como ustedes pueden ver aquí entre ichu y lo que es el otro mayu sería acá mayu patapi hasta aquí sería el objeto y guiñan sujeto objeto pero acá arriba también igual observen tenemos sujeto tenemos el objeto tenemos el verbo siempre hay que tener en cuenta de esa forma ustedes tienen que realizar las oraciones siempre teniendo en cuenta lo que es la gramática donde profe en la página 10 está la gramática de nuestro idioma quechua quechua cusa cusa allí mi cunanca y mataba ya en casi un chis tenemos en tres punto dos sustantivos epicenos para personas profe cuando me hablan de sustantivos epicenos para personas como es es que una palabra tiene que diferenciar para si es mujer o si es varón y en este caso va a ser femenino o masculino epiceno si yo digo guagua puede ser varón o mujer es sustantivo epiceno pero para diferencias que tengo que hacer agrego cari guagua warmi guagua acá tenemos cari guagua aquí tenemos warmi guagua a ver cómo diría profesor profesor a ver vamos muy bien profesor primero hari hari yacha chif como digo a ver cómo digo profesora muy bien agrega nomás warmi yacha chif ya cusa como digo abogado hari amachach ya y como digo abogada warmi amachach ya de esa forma ustedes un hito más les completo a ver que pondría hari huaicu huaicu cari huaicu cocinero cocinero warmi huaicu warmi huaicu cocinero ya cuzan chenachata cangul yank anachich sumachata me lo completan estos sustantivos epicenos para que pueda diferenciarse miren solamente hari 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 y lo que es hua hua hawai er que yach 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 amach huaicu hel ca ham utah me lo tienen que separar warmi a todas y aquí tienen que poner el resto ya si pachacuna huay nachacuna que vamos a hacer con esto vamos a hacer oraciones siempre tenemos que tener en cuenta esta parte para poder realizar las oraciones miren ojito siempre tenemos el primer caso war harihua segundo caso warmi erkewan siguiente wasipi y cosa puchlianko ya miren aquí tenemos un sustantivo epiceno el otro sustantivo epiceno más el objeto más el puchlianko ya estamos muy bien a ver trabajemos un ejemplito para entender mejor que te dice con la parte de arriba vamos a trabajar ese ejercicio ya muy bien hawaii warmi el kewan guasipi quien es llupia quien es llupia quien es llupia puro 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 muy bien El nieto camina en la calle con la niña. Muy bien. A ver. Huarmi. Huarmi. Yachachij. Huarmi. Yachachim. Yachachim. Muy bien. Huarmi. Yachachim. La profesora enseña. A ver. Ens ella. ¿A quién? Al niño. Ya. La profesora enseña al niño. y yo ya perdón ya está ya perdón ya que está ya perdón en dispera cúsa warme amad ya warme amad ya warme si warme en quita ¿Qué es tapuy? Muy bien, aquí te dice bien claro lo siguiente Con otro colorcito La abogada pregunta a la niña ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Género de sustantivo! ¡Ajá! ¡Género de sustantivo!